Buenas gente, sean bienvenidos a otro resumen para el canal. Como pueden escuchar ahora el canal tiene otro narrador. Espero que les guste y nos muestren su apoyo suscribiéndose y dejando un like al video. Ahora sí, vamos con el resumen. Esta historia comienza en un mundo de fantasía medieval donde se libra una brutal batalla para determinar el futuro del continente de Hydra. De un lado tenemos a los villanos compuestos por el rey oscuro y su brutal ejército y del otro lado tenemos a todos los voluntarios de diferentes razas que se han unido por un simple objetivo común, proteger lo poco que queda de este mundo. Pero entre todos los voluntarios seguimos a un grupo de héroes que tras superar innumerables obstáculos llegan a la cámara del rey para enfrentarlo de una vez por todas. Bajo el liderazgo de Yuri, nuestro protagonista, los héroes comienzan a atacar con todo lo que tienen. Al verlos luchar, el rey les dice que no hay nada que puedan hacer para cambiar el curso de las cosas. Sin embargo, nuestro prota es de esas personas que no pueden aceptar un no como respuesta, especialmente cuando se trata de proteger a los inocentes. Así que a pesar de las posibilidades y de que todo estaba en su contra, deciden que deben seguir adelante sin importar qué. De esta forma continúan luchando con todo lo que tienen, pero nada de lo que hacen parece ser suficiente para contrarrestar los poderes del rey. Como última alternativa, el futuro de la batalla queda en manos de Fuena. Una chica algo misteriosa que tiene bajo su control el libro mágico conocido como Chain Chronicle, que está vinculado al destino de todo el mundo y debe ser protegido a toda costa. El rey oscuro busca apoderarse de él para desatar una gran oscuridad capaz de barrer con todo el mundo. Siendo tan importante, todos ponen su mayor esfuerzo en protegerlo. Sin embargo, nuestro protagonista acaba siendo derrotado. Las tropas están en apuros y el rey incluso logra herir gravemente a Pyrrhic, una hada protectora que representa la voluntad del resto de la población. Poco a poco, la situación se vuelve cada vez peor hasta que solo queda Fuena contra el rey, quien sin dudarlo se lanza directamente a robar el libro. La chica hace todo lo que puede para detenerlo, sacando un poder que ni siquiera sabía que tenía. Sin embargo, ni todo su esfuerzo fue suficiente para detenerlo por completo, y el libro terminó partiéndose en dos. Eso en sí ya es malo, pero todo termina siendo peor cuando el rey usa sus poderes para impregnar su mitad en oscuridad, sumiendo una buena parte del mundo en una era de tinieblas que nadie había visto antes y causando la desaparición de Pyrrhic. Una vez más, Yuri hace un último intento por contrarrestar la situación, pero es demasiado tarde, además de una gigantesca explosión que acaba destruyendo al ejército de voluntarios, aparece una especie de manto protector oscuro que rodea el castillo. Afortunadamente, nuestros héroes logran escapar y ponerse a salvo con los pocos sobrevivientes que quedan del ejército, pero esta derrota pone al mundo en una situación muy delicada. Tanto así que el ejército del bien acaba disolviéndose por completo, y las diferentes razas que alguna vez formaron una alianza por el bien de todos deciden simplemente regresar a casa y esperar un destino que ahora se ha vuelto inevitable. El mundo que conocen desaparecerá por completo. Pero si eso no fuera suficiente, las cosas también empiezan a ponerse tensas para nuestros chicos, que se están recuperando de sus heridas en el campamento humano, donde cada vez más personas comienzan a culparlos de todo lo ocurrido, alegando que no eran más que novatos, que no sabían lo que hacían, y que el liderazgo de las tropas debió haber estado en manos de Juliana, la heredera al trono del reino humano. Todos se reúnen principalmente para lamentar lo sucedido, pero también para hablar sobre qué harán a continuación. Muchos de ellos, incluyendo a la princesa y a Kane, el mayor admirador de nuestro protagonista, están de acuerdo en que lo único que pueden hacer es tratar de reagrupar las tropas para lanzar un segundo ataque. Sin embargo, Yuri no parece muy convencido, no tanto por las posibilidades que tienen, sino porque la derrota no solo afectó su cuerpo, sino que también terminó rompiendo ese espíritu de lucha que tanto lo caracterizaba. Paralelamente a esto, se nos presenta al que considero el segundo protagonista de esta historia, Aram, un viajero solitario al estilo Robin Hood, que no duda en robar y humillar a los ricos para apoyar a quienes están pasando por dificultades. De hecho, la primera vez que lo vemos ayuda a una anciana que estaba siendo molestada por un comerciante e incluso no duda en llevar su carga hasta su destino. Y menciono todo esto porque mientras nuestro chico caminaba en el pueblo de la anciana, los héroes del ejército empaquetan sus cosas, guardan sus espadas y se embarcan en un viaje hacia la capital del reino, donde determinarían con más calma qué harán a continuación, rendirse o reanudar la batalla. Sin embargo, en medio del camino, nuestros jóvenes son detenidos por un hombre que se acerca a ellos para pedir ayuda, ya que su pueblo estaba siendo atacado por el ejército oscuro. Automáticamente, todos van al rescate excepto Yuri, que sigue confundido y algo traumatizado por todo lo ocurrido en la última batalla. Así que sí va al sitio, pero a un ritmo mucho más lento. Cuando llega, se encuentra con sus compañeros luchando, pero entre ellos destaca la figura de alguien desconocido para él, Aram, quien estaba allí porque ese es el pueblo de la anciana y que en realidad era el encargado de la situación, luchando con todas sus fuerzas e incluso proporcionando energía mágica a los héroes para que pudieran luchar cómodamente, ya que una de las fortalezas del ejército oscuro es que dondequiera que van, llevan consigo una especie de niebla que drena a las personas de todas sus fuerzas. Viendo cuánto se esforzaban, Yuri decide dejar el drama atrás y unirse a la lucha, lo cual termina la batalla con la victoria de nuestros chicos. Aram se presenta a los demás, quienes están muy impresionados por su fuerza. Sin embargo, las presentaciones ocurren en segundo plano cuando nuestro chico desaparece. Gracias por quedarse hasta el final. Si quieren que sigamos trayendo más animes al canal, no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos en la próxima.